Todos podemos servir de abrazo inmenso a este ser humano excepcional que conjuga, como decía, de alguna manera, lo que nosotros estimamos más que importante en nuestra vida cotidiana. Y cuando digo nosotros quienes habitamos esta casa, que es la sensibilidad. Pocos aquellos valores humanos que permiten una sensibilidad especial, además de todo lo que ya se dijo y prácticamente se vio en este film, que lo ha mostrado en una de las mejores tareas a las cuales ha dedicado su vida entera, que es ver siempre el otro lado de las cosas. Son de las cosas que nos alegran, que nos llenan, de alguna manera, hacer un homenaje a alguien que no solo nos representa, que ha hecho montones de cosas, que nos sentimos identificados, que nos ha hecho bien, sino que lo queremos mucho. Porque decía recién en una nota, es un tipo más allá de la cultura, es un tipo querible. Y la verdad que un orgullo de todos poder hoy estar compartiendo este momento con el negro Fontoba, como dije otras veces, por todo lo que ha dado, por la forma en que lo dio, por todo su compromiso, pero sobre todo por todo lo que queda para que nos siga dando. Quiero mostrarles un pequeño aporte que yo he hecho, que es como para contrarrestar algunas otras cosas, por ejemplo, el hecho de que se festeje Halloween y St. Patrick. Bueno, yo fui, estuve hace poco, no fue muy publicitada la cosa, pero estuve en New York, en Manhattan, está bien pronunciado, Manhattan, no es Manhattan, es Manhattan. Y grabé esto, se los voy a cantar a capela. I can support him in this project, national popular project. I swear you that in the bad times, the kids will always be here, because Nestor has not gone, I keep him in my heart. With Cristina, los soldados de Perón. ¡Vamos todos juntos! Vengo adelantando este proyecto, proyecto nacional y popular. Te juro que en los malos momentos, los pibes siempre vamos a estar. Porque esto no se fiel, lo lleva en el corazón, con Cristina, los soldados. ¡Gracias!